Seguimos en este partido en el marco del torneo de la Liga China del Calvo, ya no queremos cansarnos más con el sonido. Les vamos a dejar a ustedes con nomás las acciones de este cotejo en el marco del torneo de la Liga China del Calvo este domingo 7 de abril de 2024. Estamos desde el embalse del río Cañon Alejo, estamos haciendo las tomas desde lo que le corresponde a la comuna 19 y allá al fondo, a la derecha de sus pantallas, a la derecha del río, en la comuna 20, es el barrio Cañon Alejo, donde se desarrolla cada ocho días este torneo denominado la Liga China del Calvo. Lo vamos a dejar pues a ustedes con los próximos cinco minutos sin nuestra voz para no cansarlos. Nosotros no somos especialistas ni comentaristas ni narradores de fútbol, solamente contamos un poco lo que está pasando. Pero quisiéramos dejarles más bien que ustedes observen el partido, el desarrollo de este partido en el marco de la Liga China del Calvo de una forma tranquila para que ustedes puedan de alguna manera recoger la información de lo que está pasando acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, en el torneo de Pachito. Esa información ustedes la tienen en Siloé, Siloé, Siloé en YouTube, en Siloé, Siloé, Siloé en el Facebook, en Siloé, Siloé Sports, en Siloé, Siloé en Kuai, donde montamos los videos cotidianamente. Así que los dejamos pues definitivamente con este fuego acá en el torneo de la Liga China del Calvo. Los dejamos con tres minutos de fuego sin nuestra voz. Los dejamos con tres minutos de fuego. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el marco de la Liga China del Calvo. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, para todo el mundo. Esperemos a ver los últimos segundos de este partido. En el marco de la Liga China del Calvo. Con una temperatura de que bajó un poco, 26 grados centígrados. Comenzó a ventear fuertemente y eso disminuyó la temperatura. Es de este domingo, 7 de abril de 2024. Acá en la montaña mágica de Siloé, que ustedes ven en el fondo. Y el torneo de Arlesis que vamos a grabar en cualquier momento. Después de que termine este cotejo. Acá en el embalse del río Caenalejo. Y va concluyendo, parece que ya va concluyendo. Desde Siloé, Cali, Colombia. Ya está el torneo de Arlesis. Vamos a hablar desde aquí algunos momentos. Se acaba el partido de la Liga China del Calvo por el momento.